¡Joder, qué asco! Esto me da mal rollo. Esta zorra de porcelana no va a traer nada bueno. Te puedes relajar un segundo. Entramos, hablamos y nos piramos. Ya está. Gracias por la reunión. De nada, V. Gracias a ti. Antes de discutir los detalles, creo que te debo una explicación. Debo decirte por qué he cambiado de parecer y quiero ayudarte. No estabas segura de nada. Si podías confiar en mí, si Yorinobu mató a tu padre, ¿y ahora? Lo sabía, desde el principio. ¿Lo sabías? Todos los miembros del consejo lo sabían. Nadie interesado en el asunto se creyó lo del envenenamiento. Los detalles eran disparatados, inconsistentes. Lo sabías, pero no moviste un dedo. ¿Por qué? ¿Te reconcome la conciencia de repente? Mi padre tenía sus defectos. Lo sé. No soy ninguna ilusa. Cuando había que eliminar a un rival, mi padre daba la orden sin un atispo de piedra. Una actitud que Yorinobu no soportaba. Pero para mi padre, el fin siempre justificaba los medios. Saburo Arasaka siempre ha valorado una sola cosa. ¿Sabes de qué se trata? El poder. La familia. Nuestra familia. Yo iba a ser su alma. Para sostenerla. Garantizar su continuidad. Su estabilidad. Y no oponerme nunca. Oh, supongo que las instrucciones de Yorinobu eran diferentes. Yorinobu alzó la mano contra nuestro padre. Pero es un Arasaka. Es de la familia. No espero que lo comprendas. Solo deseo que sepas. Que no me opongo a mi hermano por propia voluntad. Que me resulta difícil. Es tu hermano. Ha sido chungo y seguirá siéndolo. Digamos que lo pillo. Pero ¿por qué has cambiado de idea? Recibimos un aviso durante el desfile. Se habían violado los protocolos de seguridad. Empezaron a surgirme dudas. Y aumentaron en tu guarida cuando el equipo de asalto de mi hermano llegó con órdenes de matar, no de rescatar. Yorinobu estaba más que dispuesto a sacrificarte. Mi padre tenía razón sobre mi hermano. Nunca le importamos. Me educaron para ser el alma de la familia. Es hora de que los Arasaka escuchen a su alma para impartir justicia. ¿Has traído el almicida? ¿Cómo acordamos? Le doy en el gatillo y no sueltes ni media. Debes tomarme por idiota. ¿Crees que voy a caer? Pretendo salir vivo de aquí. Si tuviera malas intenciones, habría elegido un lugar mucho más discreto. Estamos aquí porque sé cómo salvarte la vida. Te puedo llevar hasta Mikoshi. ¿Cómo? No existe en el espacio real. Pero los puntos de acceso sí. Y hay uno muy cerca. ¿Dónde? Aquí, en Night City, bajo la Torre Arasaka. Hay que salir echando leches. Ya. ¿Quieres irte? ¿Y tú qué crees? Pues no des por saco y déjame escucharla. Esto va a ser una cagada. Siéntate. Tenemos poco tiempo. ¿Sabes cómo llamar mi atención? Adelante. Habla. Mi hermano. ¿Hueles eso? Porque apesta a mierda. Cuidado con no pisarla. Tiene que asumir la responsabilidad de lo que ha hecho. Solo tienes que decirlo. Así será más fácil. Quiero que reciba su castigo. Sigue sin mojarte. Lo quieres muerto. Quiero que Arasaka Corporation conozca la verdad. ¿Y cómo planeas conseguirlo? Yorinobu. Hanako-sama. Solo solo, gojitakunio modori itadakite. Tsugunisumuwa. Yorinobu convocará una reunión del consejo. Se espera que acudan miembros de todas las facciones. Es el momento ideal para que descubran las circunstancias de la muerte de mi padre. Te dejaré pasar a la reunión. Y tú, testificarás contra mi hermano. ¿Qué testifique? Mira, ¿te importa si soy sincero? Ayúdame a librarme de Yorinobu. Y te ayudaré a librarte del reconstructor. Esto no me gusta un pelo. Diría que tu plan es utilizarme. No. Simplemente te ofrezco una oportunidad. No eres la primera. Pero, ¿y si soy la última? No puedes correr ese riesgo. Vámonos de aquí. Cagando leches. Uwe, ¿te encuentras bien? ¿Eh? Estás sangrando. Mierda. Parece que se te acaba el tiempo. No lo retrases más. Toma una decisión. Lo pensaré. Te vendría bien algo de aire fresco. Ya. Te lo advertí. ¿Qué haces? Te estoy mostrando cómo es sentirse atrapado, coño. Te lo he pedido. Y te he avisado. Pero has insistido en pasar de todo. Y esa zorra de porcelana va a usarte para su maquiavélico plan. ¿Algún problema? Porque es lo que queríamos. Sabemos dónde está. ¿La entrada a Mikoshi? Sí. Bajo la torre Saka. ¿Y de qué nos sirve? ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué coño nos sirve? Podría pedirles ayuda a los sal de caldo. Mira, sé que Panam y tú tenéis un rollete. Sé cómo van esas cosas. Pero por eso es una idea de mierda. Es mejor que no la metas en este marrón. Yo ya cometí ese error una vez. Johnny. Estupendo. ¿Te tiras otra vez? No, 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 no. ¿Qué crees? De momento, al menos. Con calma. Por ahora no te muevas. ¿Ik? ¿Te duele? Lo sé. Estabas delirando al llegar aquí. Así que te tuve que dar beta aloperidol. Pero la sensibilidad a la luz es buena señal. Quiere decir que los nervios ópticos están bien. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Arrastrándote todo un infierno. Arrastrándote todo un infierno. Le has dado un susto de muerte a Misty. Después tiraste de la mesa al paciente que tenía. Y exigiste que te viera de inmediato. Dile que has sido tu ángel de la guarda. Yo... No era yo mismo. Lo sé. Y eso me preocupa. Vic sin paños calientes. Venga. Has llegado a un punto crítico. Prueba a incorporarte. Despacio. Lo intentaré. Creo que recupero algo de sensibilidad. Despacio. Otra victoria... Para la historia. Vic, si tienes algo que decir, dilo. ¿Cuánto más vamos a seguir con esto? Dímelo tú. Por la pinta que tienes, no mucho. Tras el siguiente ataque, no podrás venir arrastrándote. Morirás en algún callejón de por ahí. Es tu última oportunidad de coger al toro por los cuernos. ¿Lo entiendes? Sí. Lo sé. ¿Se te ocurre por dónde empezar? Otra vez. ¿Es que tengo que hacerte un croquis? Está en tus manos. Ni en las mías, ni en las de... Esa cosa de tu cabeza. Mira. ¿Ves eso de ahí? Sí. ¿Qué pasa? Ahí encontrarás la última dosis de pseudoendotricina. Un regalo de Misty. ¿Quieres rendirte a las voces de tu cabeza? Adelante. Desaparece. Vete en silencio. Lárgate. O busca otra solución. Acaba el asunto a tu manera. Y también un regalito de mi parte. Bloqueadores. Si te las arreglas para caminar unos metros hasta ahí, el resto dependerá de ti. A tu manera. Ya lo has oído. Tenemos una última oportunidad. Yo controlo esta vez. Endotricina, Rogue y Torres acá. Solo así funcionará el plan. Johnny, para de una puta vez. Decido yo. Y tengo que pensármelo. ¿Quieres darle al coco? Estupendo. Pero no en este sótano. V. Por Dios. Estás hablando en voz alta. ¿En voz alta? ¿Qué? Tienes que arreglar esto. Creo que puedo hacerlo. Decidas lo que decidas. Primero hay que salir de aquí. ¿Qué? 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 No tengo palabras para agradecerte lo que haces, Vic. Ojalá pudiera haber hecho más. Vamos, venga. Quiero cerrar. U.V. Coge las medicinas. Y haz lo que tengas que hacer. Gracias, Vic. Lo haré. Y tú, cuídate. Buenas tardes, chaval. Oye, U.V. ¿Te he oído pensar en voz alta? No, no. Tranquila. Mira, lo lamento. Tranqui. Sé lo que está pasando. Y que no será sencillo para ninguno de los dos. Si no quieres decidirte aquí, conozco un lugar mucho mejor. Genial, te sigo. ¿Qué tiene de especial? Una vez llevé a Jackie. No está lejos. Jackie, ¿qué tiene que ver con todo esto? Ah, ya lo verás. Vamos. Última planta. Él tenía la misma cara de funeral. ¿Quién? ¿Jack? Hasta aquí hemos llegado, chica. Estoy muerto. No me suena el Jackie que yo conocí. Fue hace tiempo. Su madre acababa de descubrir que se había unido a los valentinos. Créeme, la señora Wells en un lado, tus chumbas de lavanda en el otro. Nunca se toma la decisión correcta. Ajá. La vida para Miyaki no fue fácil, pero encontró el coraje para hacerse valer. Entonces, lo traje aquí. Ah, por fin, algo de aire. ¿Ves eso? Vengo aquí cuando necesito estar a solas, con mis pensamientos. Algo de razón lleva. Deberías sentarte y meditar un poco tú también. Gracias, Misty. Tenías razón. Un lugar estupendo. ¿Y qué decisión tomó Jackie aquí? Adivina. Seré una leyenda en esta ciudad. En fin, te dejo a solas ya. Tómate tu tiempo. Me has dado un susto de cojones, ¿lo sabías? Creía que ya te morías. No sigo aquí. Por ahora. Deberías llamar a la gente de la que quieras despedirte. Te pones en lo peor. ¿Es lo que esperas? No. Pero decidas lo que decidas. El riesgo será alto. Si las cosas no salen bien, hazlo, joder. Ahora es el momento de hablar con tu gente. Las pastis pueden esperar. Voy a llamar a Panam. A Panam. Solo quiero escuchar su voz. Más vale que sea eso. Y solo eso. Hey. Panam, ¿qué tal? ¿Tienes idea de qué hora es? Seré breve. Solo me apetecía oír tu voz. Elegiste una hora interesante. ¿UV? Ok. ¿Qué pasa, UV? Creo que quizá no volvamos a vernos. ¿Qué? ¿Sabes? Bueno, cuéntale a la chingada. No, no es eso. Decídete. Hay algo que tengo que hacer hoy. Arriesgado de la hostia. Pero tengo que hacerlo. ¿De qué se trata? No se puede hablar de eso por aquí. Entonces cállate y dime dónde estás. ¿En la ciudad? Sí. Ok. Siéntate en algún lugar por ahí y espérame. Ya voy. No lo pillas. Ya no puedo esperar más. ¿Tiene algo que ver con lo que me contaste? Así es. Solo te diré una cosa. Siempre hay una solución. Te voy a decir lo que tienes que hacer. Tienes que respirar profundo. Y luego pensar bien en todo esto. Y recién ahí me llamas. ¿Sabes por qué? Porque puedes contar conmigo. Pero... Fin de la discusión. ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Exacto. Por eso lo digo. Ahora estamos aquí juntos disfrutando de las vistas de Night City. Lo único que me jode es que no podré ver cómo termina. Joder, gracias. ¿Qué poca fe tienes en mí? No es por ti. Es por todos los demás. Mira, quieres confiar en Panam y sus ratas de asfalto. Vale. Pero serás tú quien cargue con sus muertes en la conciencia. Y si aceptas el trato de Arasaka, será tu propia alma la que te pese en la conciencia. Merece la pena arriesgarse con Arasaka. ¿A qué coño ha venido eso? ¿Cómo puedes ser tan jodidamente cabezota? Se me ha pegado lo mejor de ti. ¿Lo tienes claro? Sabes que luego no habrá vuelta atrás. Sí, pero no te cabrés. Mira, no me importa una puta mierda. Algo me dice que vas a lamentar esta decisión. Y cuando pase, no estaré allí para ayudar. Esta podría ser mi última oportunidad si no sale bien. Simplemente quiero estar ahí, consciente. Nos vemos en Mikoshi. ¿Johnny? Bien, solo estoy yo. Por fin. Voy a aceptar tu oferta. Te has tomado tu tiempo. Mientras tanto, Yorinobu ha movido ficha. ¿Qué quieres decir? Mi hermano, soy su invitada permanente en su residencia de North Oak. ¿Te ha encerrado? Sí. Su gente me vigila por mi seguridad. Eso no suena bien. ¿Y ahora? No puede haber más retrasos. Debo salir de aquí cuanto antes. Y preciso de tu ayuda. ¿Dónde estás? ¿Dónde Víctor, mi matasanos? Detrás de una tienda llamada Místiz Esotérica. Enviaré a alguien a buscarte. Te traerán a la residencia. Luego, le haremos una visita a mi hermano en la Torre Arrasaka. ¿Dónde Víctor? ¿Ve, eres tú? O... Sí, soy yo. ¿Y ahora qué? A esperar a mi chófer. Entra. Esperaremos juntos. Sí. ¿Dónde Víctor? Ya que tienes que esperar, ¿te importa si te echo las cartas? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ver tu camino es lo más importante. He pensado un esquema especial para Johnny y para ti. Tu futuro es su futuro, y al revés. Vale, estoy listo. Empezaremos por ti, V. El loco. Menuda sorpresa. Vamos a analizar su significado aquí. El loco representa el inicio de un camino, el anuncio de algo nuevo. Es el niño interior, curioso ante el mundo, pero también inocente y temerario. Me recuerda a Luve que conocí al principio. El mago. Una persona de gran talento y carisma. Un líder. Parece Johnny. La carta está invertida. Eso puede indicar una tendencia a la adicción o inestabilidad mental. Vale, seguro que es Johnny. Es una gran perturbación. Las cartas finales hablan del futuro. El diablo. ¿No tienes otra baraja por ahí, menos Malroyera? V, esto no es una broma. El diablo invertido simboliza la sumisión, perder el control, agresión, maldad, una lucha por el poder. No sé qué planeas, pero esto es una advertencia. Vale. ¿Y el de Johnny? La luna. Bueno, eso no tiene mala pinta, ¿verdad? No lo sé, V. La luna es un misterio. Creo que vienen a buscarte. Espera, ¿eso es...? ¿Lo manda Arasaka? Ya lo creo. Pero, V, mataron a Jackie. ¿Y ahora trabajas para ellos? ¿Crees que no me acuerdo? Me da el mismo asco que a ti, pero las otras opciones eran peores. Traicionar a un amigo no tiene justificación. No tienes derecho a juzgarme. Has cambiado. Pero a peor. Así que, aquí es donde remiendan la tecnología punta de Arasaka. Pintoresco. ¿Dónde está el Matasanos? ¿Atrás, leyendo el futuro en Huesos de Rata? Así es. De hecho, acabo de predecir que te voy a partir la puta jeta. ¿Recuerdas la última vez que lo hice? Perfectamente. Pero también me acuerdo de lo que hablamos aquel día. El constructo de tu cabeza y cómo podría afectar a la toma de decisiones. El mismo constructo que, en el pasado, detonó dos ojivas nucleares dentro de la torre Arasaka. Y ahora tu constructo y tú estáis dispuestos a arreglar las cosas con Arasaka. Una curiosa coincidencia, ¿no crees? Lo es, pero ni la mitad de curiosa que tu paranoia. ¿De verdad te crees que os la estoy jugando? No sé qué pensar. Pero te tendré vigilado. Vámonos. Estamos llegando. ¿Por qué no ha llamado? ¿Quién? ¿Hanako? No termino de comprender qué haces aquí, Cristillo. ¿O qué hago yo aquí? Ni que fuera tu taxista. Ten cuidadito, ¿quieres? Me vas a joder las ruedas. ¿Qué soy? ¿Tu chofer? Yo no accedí a nada de esto. Ya somos dos, créeme. Ahora, calla y conduce. Ahora viene lo divertido. La limusina es de Arasaka. Pero tras el control, habrá guardias. Naturalidad ante todo. Tú no pierdas los papeles y todo irá como la seda. ¿Algún problema? Está prohibido entrar en el recinto hasta nuevo aviso. Órdenes de Yorinobu Arasaka. Hanako nos espera. Pórtate bien y no compliques las cosas, ¿eh? Órdenes de Yorinobu Arasaka. Será una broma. Sin duda, sabes quién soy yo. Sí, pero no sé quién es él. Identifícate. Me llamo V. Es que has perdido la cabeza por completo. ¡Me cago en todo! ¿Y ahora? No dejarán que nos acerquemos a ella. Pues nada. Habrá que arrasar con todo. Date el gusto. Tú ve a buscar a Hanako. Yo tendré el V.A. a punto. Estoy en el dormitorio de la parte central del edificio. Anders, hazte con el V.A. Pero primero, neutralizaremos a los cuatro guardias. V, ¿tienes clara la tarea? Ah, neutralizarnos. Bloquearé sus comunicaciones. Para que no lleguen refuerzos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!